Muy buenos días a todos, muchas gracias. La verdad es que hoy es un momento de emoción, de agradecimiento, de sentimiento. Isabel, ¿cómo no vamos a entender esa emoción que tú tienes? Porque lo sentimos todos. Y hoy, sobre todo, es un día de éxito, porque este éxito, vuestro éxito, es el éxito de Segovia. Toda Segovia está detrás de vosotros y viendo aquí desde la alcaldesa, la consejera, el vicepresidente de las Cortes, el presidente de la Diputación, la senadora, el delegado territorial, en fin, tantas personas que han hecho posible que esto sea una realidad. Yo quiero agradecer a toda Segovia su implicación y su compromiso con este proyecto. Quiero agradecer a quienes han desarrollado este proyecto. Tuve la oportunidad, como ha recordado, de visitarlo hace unos meses, donde me planteasteis vuestras ambiciones, vuestros anhelos y vuestros proyectos de futuro. Y aquí estamos, unos meses después, viendo cómo ese proyecto es una realidad. Y es la realidad de Segovia, porque vosotros no solo cuidáis a aquellos que sufren o que sufren más directamente la enfermedad, sino que también cuidáis a quienes cuidan a los que sufren, a las familias, a los trabajadores. Esta es una enfermedad dura. Probablemente todas las enfermedades sean duras, pero esta es una enfermedad que desgasta mucho. Y es importantísimo que se haga un centro de estas características. Y es un placer para mí y un orgullo no solo institucional, sino un orgullo personal poder participar en la inauguración de este centro AFA Segovia para la atención integral de todas las personas con Alzheimer y otras demencias vinculadas o asimiladas. Y, además, es la mejor manera de celebrar ese 25 aniversario de vuestra asociación, AFA Segovia, la Asociación de Familiares de Alzheimer de Segovia. Por tanto, enhorabuena, como digo, a todos quienes han hecho posible este centro y, sobre todo, a quienes le vais a dar vida de manera cotidiana todos y cada uno de los días del año, a quienes vais a estar cuidando a quien ya no se acuerda de nosotros, o se acuerda solo a ratos o que tienen dificultades de memoria. Yo creo que las palabras de la alcaldesa de la colaboración entre las administraciones públicas hoy se ve en ese éxito de toda Segovia, porque hemos colaborado, abrazo partido, el ayuntamiento, pero no me puedo olvidar de la diputación y del compromiso de la personal, del presidente con los temas sociales y, desde luego, de todo el tejido social y empresarial de Segovia, porque, como vuelvo a decir, este es el éxito global de Segovia. Y ahí, en Segovia, con Segovia, está el gobierno de Castilla y León. Eso también lo tenéis claro, más allá de las cifras económicas, que todo el mundo lo sabe. Yo, lo que te trasladé el día que estuve contigo, vamos a estar aquí y estamos aquí. Como estamos con vosotros y estamos con la asociación regional, que ese es el camino, no solo apoyar a la federación o organización regional, sino a cada una de las organizaciones provinciales y locales, que son casi una treintena las que tienen las asociaciones de familiares de Alzheimer de toda Castilla y León. Me van a permitir que tire un poco de paisanaje y que diga que la primera asociación fue la que se fundó en Salamanca, porque, si no, Maite Mediero, Maddalena, perdón, Maite, la hermana, me tiraría de las orejas, porque es lo que hace siempre. Pero, hecho esta precisión, yo creo que es importante destacar qué es lo que se consigue con este centro. Este centro lo que busca es la dignificación en la atención a las personas que sufren esta enfermedad. Yo creo que va a haber más plazas para estancias diurnas. También estas instalaciones son lo más avanzado en el ámbito del cuidado y de la eficiencia energética y de la luminosidad. En fin, se va a mejorar de manera sustancial la atención a los pacientes y también a la orientación y la formación de las familias. Yo creo que, se lo decía antes de empezar el acto a la alcaldesa, es un centro del que se siente orgulloso toda Segovia y permite que todos tengamos claro que es importante continuar en la línea de apoyo a las asociaciones del tercer sector. No todo lo puede hacer la sociedad civil, no todo lo puede hacer las administraciones públicas. Y esa colaboración es lo que hace que Castilla y León pueda presumir, desde luego, que tengamos una política social avanzada en el primer nivel, en los primeros niveles, comparando con otras administraciones públicas. Y ahí quiero hablar del tercer sector porque sois un elemento clave, crucial, esencial en la protección social, en la protección de las personas. Y que vamos a estar ahí con vosotros. Lo decía antes, vamos a estar con la Federación Regional y con todas las organizaciones provinciales y locales. Me parece muy importante seguir insistiendo en ello. Son 25 centros los que tenéis en toda la comunidad autónoma de Castilla y León, con casi mil plazas. Se está desarrollando una labor absolutamente insustituible con las familias afectadas. Y yo, para ir ya concluyendo, quiero deciros que estamos con vosotros. Estamos con quienes sufren. Mi corazón, nuestro corazón, el corazón de todos los segovianos está con quienes peor lo pasan, pero también con sus seres queridos y sus familiares. Y por eso, mi voluntad, yo creo que una voluntad compartida es la de seguir transformando esta tierra para hacer de esta tierra una tierra de oportunidades, pero también una tierra cada vez más sensible, más cercana a la gente y a sus problemas. Hacer de esta tierra una tierra en la que este centro representa, por un lado, la vanguardia, lo más avanzado de la tecnología, de los elementos constructivos, pero también lo más avanzado en el compromiso de la atención y del cuidado a las personas que más lo necesitan. Enhorabuena, por tanto, a AFA Segovia. Enhorabuena a toda Segovia, porque esto es un éxito de todos. Muchas gracias. 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 Gracias.